Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, martes 12 de julio del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 7, 6 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es 7, 1, 5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero En saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores